Hola a todos, yo soy Johan Vera y le mando un abrazo a todos en Wow! La Revista. Bueno, hoy es un día muy emocionante, de verdad. Estoy un poco nervioso, pero al mismo tiempo muy feliz. Creo que es el momento perfecto ya para lanzarme al ruedo, empezar ya a perform, a hacer shows. Y este showcase creo que va a ser uno muy interesante y estoy muy contento de poder hacerlo en Miami, en casa. Siento que va a ser algo muy íntimo en familia y estoy muy contento de poder, de corazón, darle las gracias a todas las personas por ese apoyo y por ese cariño que me han dado siempre. Después de la banda, este año y medio siempre han estado Johan, tú puedes, sigue, sigue, dale, te queremos como solista. Este es como el momento para decirles gracias por estar ahí, por seguir conmigo y claro, por continuar después de esto, por, si Dios quiere, por muchos años más. Bien, bien, voy a estar presentando ya los releases que he hecho y también dos canciones nuevas muy interesantes. Y sí, como de corazón de mostrarle a la gente quién es Johan Vera musicalmente, quién es como artista que ofrece y nuevamente tener un momento muy especial con las personas ahí a contar un poco de mi historia y nada, darle las gracias por estar ahí siempre. Claro, yo creo que también eso es como lo interesante de este My Musica y VIP, de este Johan Vera Live, porque justamente mi carrera se ha basado a través de redes sociales, entonces siento que en las presentaciones que haga siempre tiene que haber esa combinación de internet con el en vivo, ¿no? Entonces, en este caso estamos tratando de encontrar ese balance y de hacerlo interesante también para toda la gente y que si están en, no sé, en Argentina, en México, en Ecuador, en Colombia, en todo lado, también puedan ser parte de esto a través de sus celulares. Entonces, eso es muy importante porque, como les digo, para mí mi carrera después del programa fue construyéndose a través de redes sociales, era a través de mi celular que le decía a la gente, esta es mi música, este es Johan Vera como artista, ayúdenme. Y el mismo Tim Johan se encargaba de llamar a radios, votar como locos cuando me nominaban a premios, de hacer todo, mejor dicho, un trabajo impresionante y yo les debo todo. Bueno, yo personalmente me tomo justamente esa responsabilidad de, como dice la palabra, no, influencer, de influenciar a las personas bastante serio, siento que sí tengo una voz y un apoyo importante que de alguna otra manera tengo que usarlo, ¿no?, positivamente. Entonces, siempre que hay algo que está pasando en el mundo que me está afectando a mí, y que sé que le está afectando a demás personas, trato de siempre opinar y aportar mi granito de arena en lo que pueda ayudar. Y sí, en redes sociales siempre he tratado desde el principio de mostrarles ser bien transparente en quién soy yo. Creo que eso es como lo interesante y tal vez lo que me diferencia un poco de los demás artistas, es el hecho que a veces, no sé, me encuentro alguien en la calle y me dice, como si fuéramos mejores amigos, Johan, ¿cómo estás? ¿cómo está tu perrita? ¿y cómo está tu hermana? ¿y cómo está tu familia? Y ya sé que mañana estabas entalado y que acabas de llegar de tal viaje y está pasando todo eso. Eso para mí es muy interesante porque es, siento que antes no se vivía, ahorita es una conexión muy directa y ellos saben si, por lo que estoy pasando, la lucha por la que estoy pasando, están muy involucrados en todo lo que hago. Y eso para mí es muy bonito. Perfecto. Para mí lo más valioso de la banda son, bueno, primero muchas cosas. Siento que el entrenamiento que recibí ahí y el hecho de estar en televisión en vivo era impresionante, ¿no? Porque pasaban todo tipo de cosas, se caía el uno, se caía el micrófono, no funcionaba tal cosa y era... Y aprendes a seguir adelante y nunca parar, ¿no? Eso era como una lección súper importante. Y lo otro muy importante fue el hecho de recibir de grandes, ¿no? Como de Laura Pausini, de Ricky Martin, de Alejandro Sanz, el visto bueno y el ok para decir Johan, este es tu momento, estás listo para ser solista. Creo que eso fue como la aprobación y el empujón necesario que necesitaba para ya lanzarme al ruedo. Bueno, honestamente lo vi y lo dije, le quiero ponerlo en la chaqueta, pero para mí sí es... O sea, si ahora sí me pongo a pensar, sí es algo que creo mucho, ¿no? En ese yin yang, en ese balance. En mi música y en mi vida personal y en todo. Creo que es algo que todos los seres humanos también... Bueno, para mí, para mi casa, el Día de las Madres es algo bien, bien grande. Mi mamá siempre espera celebración con bombos y platillos desde el desayuno, tú sabes, en la cama, los regalos, llevarla a algún lugar que le guste. Creo que este año también haremos algo así. Mi mamá para mí es number one supporter, la quiero muchísimo, es todo y se merece todo en este mundo. Muchos, de verdad muchos, pero el más importante yo creo de verdad es como justamente esa perseverancia que los que me siguen y me conocen saben que pase lo que pase, yo sigo haciendo lo mío, sigo en mi música, trato de no descansar y eso de verdad viene de mi mamá, esa mentalidad luchadora, se podría decir. Ella es guayaquileña, guayaca 100% y es una persona muy directa, muy hecha y derecha, dice las cosas como tienen que ser y eso lo he aprendido de ella, eso me gusta mucho. Ya la música está, ahorita simplemente es decidir fechas y nada, estar muy pendiente a mis redes. Creo que va a ser un proyecto muy interesante que pues nada, deberían seguirlo, como les digo, desde mis redes sociales. No les tengo la fecha específica, pero nada, muy pendiente, les va a gustar mucho.